Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Uranium Nuzlocke, bienvenidos Al episodio en el que vamos a intentar conseguir la primera medalla de este juego He estado, he estado casi una hora Os lo juro, he estado casi una hora Subiendo de nivel a mi equipo Y los he dejado más o menos, más o menos bien, ¿vale? Álvaro está al 10, vamos a ir viendo un poquito estadísticas Álvaro al 10, William al 10, Cerviño al 10 y José Ángel al 11 Nivel 12 es el máximo de la líder de gimnasio a la que nos vamos a enfrentar en el día de hoy Joder, lo que ha costado subir a estos Pokémon de nivel, ¿eh? Los he subido en el pasaje este, el pasaje de atrás, el pasaje térreo creo que se llamaba Y bueno, pues eso es lo que, es lo que hay, ¿vale? Bueno, han ganado sobre todo EVs en defensa física Porque he estado reventando a Vareuls Y en velocidad, por los Tonemis Vamos a ver aquí, bueno, pues Álvaro tiene 17 en ataque físico 16 en ataque especial Ha aprendido ataque rápido Y bueno, esto es lo que tiene, piquetazo de encanto, profecía, ataque rápido Bueno, 21 en velocidad, ¿vale? Es un Pokémon realmente rápido William es un tanque, tiene habilidad robustez Y 23 en defensa física Es un tanque Pero es que además tiene 17 en defensa especial que no está nada mal Y 16 en ataque físico No está mal, ha aprendido golpe cabeza Y bofetón lodo, ¿vale? Golpe cabeza, fortaleza, atracción y bofetón lodo Es un gimnasio de tipo normal y vamos con un Pokémon acero roca Pues es que va a ser bastante importante, creo yo, William, en este gimnasio, sin duda El acero roca es una combinación de tipos peligrosa Porque es débil por 4, tanto al lucha como al tierra Pero el hecho de tener la robustez hace que no vaya a caer de un golpe Si me meten una buena hostia de tipo lucha o de tipo tierra Así que en ese sentido va bien Y además tiene muy buena defensa física Así que ahí queda William Después tenemos a Cerviño Cerviño, bueno, ha aprendido ataque rápido también Creo que no, nada más 17 en ataque especial Este Pokémon es especial, claramente Y no sé si será útil o no Y por último a José Ángel Nuestro inicial Bueno, pues no ha aprendido nada, creo Tiene ahora mismo un poco más de ataque especial que físico Aunque tampoco, bueno, va ahí Tiene muy buena defensa física 17, 15 en defensa especial No está nada mal Velocidad 21 Y por último a López A López no lo ha subido de nivel Porque me daba ya una pereza tremenda La idea, chicos, es combatir con el mismo número de Pokémon Que tenga la líder del gimnasio Entonces Creo que son 3 Creo que son 3 Y lo que haremos será seguramente Pues según vaya al combate Bueno, no vaya a Melocada a José Ángel Por si acaso Según vaya al combate Pues decidiremos Qué Pokémon pueden intervenir Yo creo que William va a jugar seguro José Ángel también Y después entre Álvaro y Cerviño Estaría un poco el tercero Álvaro tiene ese encanto Que es bastante clave Y Cerviño pues nos puede ayudar Si el Pokémon rival tiene una muy buena defensa física Y tenemos que tirar un poco más Por lo especial Vamos a poner... Sí Vamos a salir con William Pasan los camiones por aquí No, pero venga Vamos a salir con William Y a ver cómo nos cuenta Bueno, entrenadores ¿Este es tu primer gimnasio Pokémon? Debe ser muy emocionante para ti Me llaman el tipo del gimnasio ¿De verdad le llaman así? Listo para repartir consejos a entrenadores Aspirantes a conquistar la Liga de Tandor María es una experta del tipo normal El tipo normal no es súper eficaz Contra otros tipos Pero tiene muy pocas debilidades Los tipos Lucha como Mankey Son fuertes aquí Y los tipos Acero como Orchings Y Vareul Son una buena elección también Porque pueden resistir sus ataques Además Vareul es tipo Roca Resiste por 4 los ataques El tipo normal Si no, un ataque a toda la potencia De tu Pokémon más fuerte Es tu mejor opción Buena suerte Te estaré animando desde aquí Ah, y ten esto Agua fresca Bien, eso nos viene muy bien Eso nos viene realmente bien Vale, hay un par de combates Antes de ir al líder Y lo vamos a hacer Pues bueno ¡Ja! ¿Queréis que tenemos que hacer falta Para vencer a María? Permíteme a mí juzgar eso Pues venga Pues vamos a juzgarlo Oye, pues vamos a juzgarlo Eh... Escolar Jack Tiene a Chimmon Vale, vamos con William Vamos con William Y ese Chimmon Yo creo que va a tener poco que hacer Vale Eh... Vamos con golpe cabeza Golpe cabeza Me hace placaje Mira lo que... Me va a quitar un PS Me va a quitar un PS Si es que no me quita más No me quita más Si es que resisto por 4 los ataques De tipo normal Buah William William Va a hacer carga Se sube la defensa especial Me da igual, eh Chimmon Te vas a ir para el suelo Eh... Va a aguantar este Lo voy a tener que dar un tercer golpe Pero... Pero no me vas a hacer nada Es que no me vas a hacer nada Carga Me ha quitado un PS Chimmon Me ha quitado un PS Chimmon Vale, 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 vale No sé que Pokémon tiene la líder, eh Vamos, Chimmon es tipo normal Chimmon seguramente lo va a tener Si no es Chimmon La evolución de Chimmon Y va a tener a Outen Va a sacar a Outen Eh... Es que estoy por seguir Es que... No, no voy a cambiar de Pokémon Es que no voy a cambiar de Pokémon Vamos con William Vamos con William Golpe cabeza Ataque rápido Un PS Es que a William No va a haber quien lo tumbe, eh Chicos, a William No va a haber quien lo tumbe Y como meta Empiezan a meter críticos De golpe de cabeza y tal Puf Van a volar Van a volar A ver Va a aguantar un PS Bueno, una pena Eh... Iba a hacer algo de fotolodo Para terminar Para no más ter PP Pero... Es tipo volador No afecta Vale, golpe de cabeza Y Outen fuera Vale Pues primer combate Fácil, ¿no? Fácil 99 de experiencia Ahí está Ah, que no ha acabado Eh... Pues seguimos Pues seguimos Pues seguimos Chimbonga el 9 Es el último Sí, es el último Vale, pues golpe de cabeza Es que vamos con golpe de cabeza Y golpe de cabeza hasta la muerte Sí, sí, sí Haz carga Subete a la defensa especial Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí No importa Me importa muchísimo No le quita mucho No le quita mucho ese problema Que quizá no tiene tampoco aquí Un grandísimo ataque físico Me ha quitado dos PS Uy, este Chimbong ya Un poquito mejor, eh Es que nivel 9, eh Que no está mal Ahí está Quita dos PS, eh Para resistir por cuatro Mucho me está quitando Vamos con el último golpe de cabeza Me hace carga Mejor A ver si no me quitas No la salud Y este Chimbong Que va a ir al suelo Venga, venga, venga Golpe de cabeza Algo rápido, algo rápido Chimbong Al suelo Vale, no sé si subirá al 11 Eh, William sube al 11 ¿Aprendes algo? No No aprende nada Una pena Vale, pues Ahí está el primer combate Cambiamos para el segundo Bueno, siempre está la opción William, ¿no? Siempre podemos tirar de la opción William, ¿no? Siempre que Veamos que se complica Pues William que resiste por cuatro ataques El tipo normal Y para adelante María puede ser la primera líder de gimnasia Pero ella solía ser campeón Estás a años luz de derrotarla A ella lo mejor Pero a ti te voy a derrotar seguro Chica Marcia envía a Birby Vale, Birby contra Álvaro Álvaro contra Cerviño Vale, este Birby Que sabemos que ataca por lo especial Vamos a ir con ataque rápido Ataque rápido mejor que el picotazo, eh Mejor que el picotazo Vamos a ver lo que le quita No está mal ¿Cuánto me quita a mí? Me quita menos Me quita menos Vamos con ataque rápido otra vez Existimos con ese ataque rápido Ataque rápido Joder, si llego a saber Que me voy a hacer ataque rápido En lugar de De tornado Le habría vendido un encanto En el primer torno Pero bueno Ahí cae ese Birby Álvaro que se lleva la experiencia Feleng ¿Qué es esto? Creo que esto es Un gato, ¿no? Sí Nivel 10 Vamos con encanto Vamos con encanto Le vamos a bajar El ataque físico Y vamos a ver qué hace Bostezo Uf, qué pereza, ¿no? De Pokémon Uf Pereza, pereza absoluta De este Pokémon, eh Vamos con William Le he bajado mucho El ataque físico, eh Le he bajado mucho El ataque físico Y sacó a William Que es un tanque Hola Arañazo Va a quitar nada Va a quitar un PS No me va a quitar nada Y ese bostezo De momento le sirve de poco No quiero que me duerma, eh Otra vez bostezo Vale Ataco con el golpe de cabeza Y cambio No quiero que me duerma No, no me apetece que me duerma Esperen Vamos José Ángel ahora Vamos cambiando Van ganando todos experiencia Y no me duerme No me apetece Tiene el ataque muy bajado ¿Qué me haces? ¿Qué pasa? ¿Que te has visto venir el cambio? Nada, nada No pasa nada Pues te vuelvo a cambiar Quiero que me duerma, tío Venga Vamos con William otra vez Vamos a ver Vamos a ver ¿Cuántos PP's tiene bostezo? Por favor En algún momento Tendré que dejar de hacer bostezos En algún momento Tendré que dejar de hacer bostezos Brañazo Vale ¿Cuánto me quita? Me quita cinco ¡Bien! Ese cuerpo ya Bien maravilloso eso Maravilloso Venga, venga, venga Sí, sigue metiendo bostezos ahora Ahora ya me da igual Que esté metiendo bostezos Ahora ya me puedo permitir El lujo de estar haciendo cambios Si quiero Porque está quemado Y al menos va a ir perdiendo vida Ascuas Y al carrer Ya le ha quitado bastante las cosas Vale, interesante saber esto Vale, hemos vencido a chica marcia Vale, pues Pues hemos terminado ya Vale, interesante saber Que las cuas Le quita bastante al Ferenc Parece que no tiene demasiada Defensa especial Pues estamos Listos para el gimnasio Estamos listos para el gimnasio Vamos a ir No sé con quién abrir Me queda la duda De con quién abrir Yo creo que Álvaro tiene que Yo creo que Álvaro tiene que participar Para el combate Porque ese encanto Puede ser clave Para el Pokémon más fuerte que tenga Saco a Álvaro A tope de vida Es decir, Álvaro hay que reservarlo Para el último Pokémon Sacarlo a tope de vida Y bajarle O... Oh, espérate, espérate Bueno, no Álvaro es rápido, eh Igual Álvaro de primeras No sé qué Pokémon Tener de primeras Pero igual Álvaro de primeras Meterlo en encanto Y cambiar a William No es mala jugada Igual no es mala jugada Vale Me está convenciendo Ese jugado, vale Si usamos a tres Creo que Cerviño Va a ser el que El que no participe En este combate Creo que va a ser el que No participe en este combate Y vamos a ir con Álvaro Álvaro es rápido Puede meter el encanto Sí, me parece Me parece una buena opción Vale Hola, otra vez Quiero que nos hemos presentado formalmente ¿Cómo te llamas? ¿Epectro? Me gusta Te doy la bienvenida A gimnasio Pokémon de Ciudad de Cuero Soy María Especialista en Pokémon tipo normal Pero ya sabes eso Por supuesto la mayoría Me conoce como María Campeona de Tandor Aquí sí dice campeona Antes decía siempre campeón Aquí sí dice campeona Aunque esos días de mi vida Ya han acabado Ahora superviso a jóvenes entrenadores Como tú en su camino a la grandeza El camino para ser campeón Es largo y largo ¿Estás preparado para afrontarlo? Primera prueba de todas En la liga de Tandor ¡Comienza ahora! ¡Pues chicos! ¡Vamos! A por la primera Medalla de gimnasio Si no tiro el altavoz Perfecto Vamos a enfrentaros a María Primera líder de gimnasio Líder de tipo normal Y envía A Outen Pues Outen contra Outen No sé quién es más rápido Encanto Pues es más rápido Que ha hecho ataque rápido ¡Uff! ¡Puf! 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 Lo que ha quitado eso Lo que ha quitado eso Vale Cambiamos ahora mismo a William Le bajamos el ataque físico Y cambiamos a William Me ha quitado demasiado eso Me ha quitado demasiado eso Ese ataque rápido Vale Ataque rápido Nada No me va a quitar absolutamente nada Un PS Un PS Vale Vamos con William Y golpe Vale Vale No me esperaba yo esta jugada ¿No? No me esperaba yo esta jugada Bueno Insistimos con golpecabeza Bostezo Vale Bueno Te meto golpecabeza Y ahora cambio de Pokémon No pasa nada No pasa absolutamente nada ¿Quieres Eh ¿Quieres jugar a A los cambios? Pues jugamos a los cambios ¿Eh? A ver que me hace A ver que me hace Pero a este Felen No le he bajado el ataque Cuidado Vamos a ver Vamos a ver Vamos a quitar el arañazo Porque no le he bajado el ataque Buena hostia Buena hostia Pero las cosas lo matas Pues se meto una poción ¿No? Se meto una poción No Pero creo que soy más rápido De dos Aspas lo matamos Uhhh Se crítico Chicos Chicos Se se crítico Vale Vascas Vamos más rápido Vale Felen al carrer Vale Primero el carrer Primero fuera Pues crítico seguido Bueno 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 O sea que relaja un poco Guárdate los críticos Para cuando haga falta No para cuando le quiera un PS Vale Vuelve Outen Vuelve Outen al combate Eh Vamos con Willian Si Vamos con Willian Ese Outen que ya estaba Estaba tocado ¿Verdad? O no hemos llegado a golpearle No creo que solo le había bajado el ataque ¿No? Si solo le había bajado el ataque Eh Vale Aunque no le baje el ataque Resisto por cuatro el ataque rápido Le voy a quitar un PS Dos Dos Vale Golpe cabeza Vale Tres a lo mejor Yo creo que tres cae Creo que tres cae Creo que tres cae Y el Outen no me va a hacer nada Es que ni con un crítico Me va a quitar nada Tío Nada 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 Willian resiste aquí con el pecho Willian resiste aquí con el pecho No estoy seguro de que otro lo mate Vale Profecía Mejor Menos daño que recibimos No estoy seguro de que lo mate Si Pues si lo mata Pues si lo mata Pues si lo mata Pues Pues Outen al carrer Pues Outen al carrer Y chicos Si no me equivoco Felunge Vale Felunge es la evolución de Feleng Del gato Vale La idea Álvaro es más rápido Tiene 21 PS Le vamos a hacer un encanto Le vamos a hacer un encanto Y aquí no va a poder hacer cambios de Pokémon Ya no le queda Pokémon para cambiar Felunge al 12 Intimidación Anda No sabía que tenía intimidación Pues mira Se come la intimidación Álvaro que me da Absolutamente igual ¿Por qué no me voy a atacar con él? Álvaro ahora mismo está para Para Pum Encanto ¿Somos más rápidos? No, no somos más rápidos No somos más rápidos Aguántalo Aguántalo Ufff 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 Arañazo Dos PS máximo Uno Chico Madre mía William Que tanque por favor Incluso Incluso estoy por molestarle con el bofetón loco para que baje precisión Tío Bostezo Bofetón loco Bájate la precisión Bájate la precisión Bájate la precisión Bájate la precisión Vale Cambiamos a José Ángel José Ángel Debería aguantar Vaya Debería aguantar Si es que le hemos bajado mucho el ataque físico A ver José Ángel Arañazo Vamos a ver lo que nos quita el arañazo 23 De 23 a 17 Y el cuerpo llama Se quema Se quemó Se quemó Se quemó Adiós Adiós Este combate está ganado Bueno Acabamos de ganar el combate Ascuas Bostezo Es más rápido Bueno se va a comer el Ascuas Y ahora cambiamos a William otra vez Y este combate Este combate lo vamos a ganar Esta primera medalla nos la vamos a llevar Vamos Cero dudas Cero dudas William Vuelve al combate José Ángel no se duerme Ahora está quemado Con el ataque bajado Bueno 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 El encanto de Álvaro es clave Es muy clave Arañazo A ver que da un PS Y ese felunge Chicos Ese felunge Que está a punto de decir Chao 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 Somos más lentos Da igual Bostezo 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 Golpe cabeza Ese felunge Y no muere Pero si muere con la quemadura Ahí está chicos Vencemos a Felunge Vencemos a María La primera Líder de gimnasio Conseguimos la primera medalla De Pokémon Uranium Esa medalla de tipo normal Que bien tío Que bien Joder Ahí está Ahí está Bien Ese es el espíritu de batalla Que quería ver Eres merecedor De esta medalla normal Pues claro que sí Pues claro que sí Estamos merecedores Felicitaciones Debo decir Ese espíritu que demostraste En el combate Me recuerda a mí Cuando recién estaba empezando Trata de aferrarte A esa determinación Y estoy seguro De la que te llevará Muy lejos También ten este MT ¿Verdad? Retribución Mientras continúe Bajando con tus Pokémon Los lazos entre los tuyos Serán más estrechos Mientras más grande Sea tu amistad Con tu Pokémon Más poderoso Serán movimientos Retribución en combate No es mientras más Es cuanto más Es más redactado eso Hay mucha gente Que no sabe Decir eso bien Las MT son de uso infinito Así que siéntete libre Sí, vale, vale No sé quién podrá Aprender retribución Bueno, vamos a ver Vamos a verlo ¿Quién puede aprender retribución? No sé si me interesa Tanto como para enseñárselo Pero A ver Retribución Lo pueden aprender todos Hombre A López igual le vendría bien A López igual le vendría bien Que creo que tiene placaje Es que También te digo Depende de la amistad Depende de la amistad De momento De momento no me voy a enseñar Retribución de la arena Pasando Pasando Lo que sí tenemos chicos Es la primera Vida de gimnasio Nos vamos a ir de aquí Y no me dices nada No me dices nada Parece que no me dices nada Bueno, si no me dices nada Pues me iré a No, pues la verdad Es que no sé dónde tengo que ir No hay un mapa por aquí No me ha parecido Haber ninguna salida Al oeste No hay mapa aquí Por favor No hay un mapa de la región ¿Tengo yo un mapa De la región o algo? El Poképop El Poképop Tiene que haber un mapa ¿No? O algo ¿Mapa? Vale, aquí al oeste No hay nada Vale, tengo que volver Tengo que volver Y me hará falta golpe roca No sé quién me dará golpe roca O dónde encuentro golpe roca Hemos hablado con toda la gente De la ciudad Si no me equivoco Si a mí nadie me ha dado golpe roca Por algo será Bueno, aquí se puede bajar No me jodas No me jodas No me jodas que hay combate Contra este señor Contra Teo No da pinta Supongo que te encontraría ¿Te sigues creyendo de la gran cosa Porque tienes la mejor inicial? Seguro intentaste vencer A la líder de gimnasio Y te lo aplastó No De hecho la aplastó yo a ella ¿Qué dices? ¿Ganaste? No puede ser Se supone que la vencería primero ¿No es justo? Bueno, no importa Porque cuando te derrote Demostraré que soy más fuerte que tú Y que la líder de gimnasio No esperé ganar Solo porque tu inicial tiene la ventaja Pues vamos a acertarnos Vamos a Teo, al rival Yo a Álvaro, creo No sé qué Pokémon tiene este Vale, pues para empezar Para empezar un Virby al 10 Para empezar un Virby al 10 ¿Cuántos tiene? Solo tiene dos Solo tiene dos Solo tiene dos, chicos Solo tiene dos Anda, hombre Solo tiene dos Vale, no hay que preocuparse demasiado Vamos con William Hola, ¿qué tal? Venga, intenta atacarme Intenta atacarme Que te ponga aquí el pecho, eh Que te ponga aquí el pecho Madre mía, qué tanque Qué tanque Qué tanque tenemos, chicos Qué tanque tenemos Golpe cabeza A ver lo que le quita Vale, de tres cae De tres cae Venga, sí, sí, sí Golpea, golpea Golpea que de uno en uno Me vas a hacerme mucho daño Golpea Golpe cabeza Sinceramente creo que William Es un Pokémon demasiado roto Para haberlo conseguido Tan pronto en el juego Pues sobre todo al inicio Que hay muchos ataques Muchos Pokémon Que en estos primeros niveles Tienen que ser arañazo Que ser plancaje Que ser ataque rápido Muchos ataques de este tipo normal Me parece a mí que William Está demasiado roto Para este Early game El otro que tiene es Orchings Que es el inicial de planta Así que vamos con José Ángel Asquaz Y Vuela Porque es planta cero Por cuatro Pero vamos Es que vuela Vuela mucho Es que vuela mucho Ese Orchings Es que vuela Vuela muchísimo Es que vuela muchísimo Es que vuela muchísimo Es que vuela muchísimo Vale, pues ya está Subimos al doce Subimos al doce Perfecto No aprende nada No aprende nada No, ni siquiera mi nuevo Pokémon Pudo ayudarme a ganar Pues no No es justo, espectro Metiéndote así conmigo Yo no me he metido contigo Eres lo peor Y si vete a llorar otra vez Venga Bueno, no importa El profesor me dijo que te diga esto Solo tómalo, ¿ok? Ah, mira Esto es de que me he dado el perro Vale Iré a desafiar el gimnasio La próxima vez que combatamos Te venceré No creas que tendrás suerte Bueno, bueno, bueno Que sé, que no me cuentes tu vida Eh, la MO vino con una carta Spectro Teos tuvo un tiempo en el pueblo Después de que te fuiste Y me di cuenta de que quería Que ustedes dos tuvieran esto Es una MO O máquina oculta La cual contiene un ataque Que puede ser aprendido por los Pokémon Enséñasela a uno de los tuyos Y podrás romper rocas Quebradizas en tu camino De hecho, me preguntaba ¿Podrías regresar a Pueblo Monkey Tras obtener tu primera medalla? Quiero ver cuánto han crecido Tus Pokémon Mejor regresar a Pueblo Monkey Sí, a ver, bueno Eh, y porque tampoco puedo ir Más al oeste, ¿sabes? Que tengo que ir para el este Eso también influye Vale, vamos a ver Quién puede aprender Golpe Roca Porque alguien tendrá que aprenderlo Si puede ser Chimung Mira Chimung no Se lo vamos a dar a William Se lo vamos a dar a William Porque alguien tiene que aprenderlo Para José Ángel No Y le vamos a quitar Le vamos a quitar la atracción Le vamos a quitar la atracción Que se lo puse porque tenía hueco Pero Le vamos a quitar la atracción Y creo que la fortaleza Es un Pokémon Con muy buena defensa física Pero si además tenemos la fortaleza Que por lo que sea Le podemos subir más todavía Pues eso ya debe ser la La ostia Vamos a curar Y vámonos Directos Pues no sé Es que no Por ahí al sur No sé a dónde llegamos No sé a dónde llegamos por ahí No he estado yo por ahí De hecho No sé si podía ir por ahí Nos hemos encontrado a Teo ¿Esto qué es? Ruta 2 Rincón Outen Ah Que esto es para regresar Vale, vale, vale Entiendo Esto es para volver ¿Verdad? Sin tener que atravesar la cueva Bueno, gracias a los mis hermosos Pokémon Ave Pues vale No se te veía pintado ornitólogo Pero vale Tiene a un Virby Vale Vamos a ver qué podemos hacer con Álvaro ¿No? Ataque rápido Ataque rápido A ver qué me hace con Virby Vale, está bastante bien Tornado A ver lo que voy a quitar Ese tornado Hostias Hostias Es el ataque especial que tiene aquí Virby ¿No? Hostias Es el ataque especial que tiene Virby Uf Vale, cambiamos a William Cuando no sepamos qué hacer William al campo Cuando la cosa se complique William William a resistirlo todo William pone ahí el pecho Y William lo resiste todo Ojo Que ahora tenemos el golpe roca también Golpe crítico Me ha quitado 3 PS Golpe cabeza Y vamos a tener que golpear una vez más Ataque rápido Me va a quitar uno si no me hace crítico No me hace crítico Vale Y Virby fuera A ver qué más tiene este Y William subirá al 12 Si no sube se queda cerca Álvaro sube al 11 William No sube Se ha quedado muy cerca Vale, tiene ahora un outen No voy a cambiar No voy a cambiar, tío Entonces, estos Pokémon volador William a resistir 2 PS Uy, me ha quitado mucho ese Me ha quitado mucho, eh 2 PS Golpe cabeza Y William va a subir al 12 No he mirado a qué nivel evoluciona Lo miraré para el siguiente episodio Así que lo miraré A ver a qué nivel evoluciona Este William Que tiene buena pinta Y además ha aprendido golpe cabeza Un movimiento súper potente 70 de potencia golpe cabeza Está a nivel 11 Es una barbaridad Vale Ahí está William sube a nivel 12 Perfecto Y vencimos al ornitólogo Brent Vale Eh... No, no, no No quiero tu número Eh... Lo que sí quiero Vamos a poner a Cerviño Vamos a poner a Cerviño, ¿no? Un poquito Vamos a poner a Cerviño un poquito Vale Y aquí tenemos un objeto que es Super Poción Vale Vale, muy bien Montañero Vale, este va a tener a Vareul seguro Bueno, pues José Ángel José Ángel al campo Aunque Eh... Eh... Si solo está colinado mil veces Mis glúteos serán duros como la cero Pues sí, sí, sí Seguramente Vale Eh... Pues efectivamente te da Vareul nivel 12 Joder, tío Es que los niveles Es que los niveles Madre mía, eh Que nivel 12 estaba la líder de gimnasio, tío Nivel 12 estaba la líder de gimnasio Nos encontramos al tío este aquí Que es un entrenador de mierda nivel 12 ya Los niveles del juego Ojo, eh Ojo porque Se vienen un poquito arriba Creo yo O sea, tío Si además Tendría que haber sacado a Willian, tío Si Willian además tiene golpe roca también Que se lo acabamos de enseñar Bueno Eh... Da igual Vareul va a caer Que además se ha quemado con el cuerpo llama Y ahí está Chao, chao, chao Vareul ¿Tienes algo más? Vamos a ver No, no tiene nada de más Pues ahí está Eh... Adiós, señor montañero Pase buena tarde Seducción ¿Qué hace seducción? No sé si hay ataques nuevos en este juego Si el objetivo es el sexo opuesto Queda embelesado Y baja mucho su ataque especial De momento no voy a enseñarlo Ojo, ¿qué pasa? Eh, entrenador ¿Intentas ir a Pueblo Quebla? Al parecer el camino fue bloqueado Por otro deslizamiento Han pasado muchos por aquí No te preocupes Soy un Pokémon Ranger Y he jurado proteger a la gente Y Pokémon de la región Ojo Monkey Vareul El capturador Ranger Emite una onda de energía inofensiva Que acerca a los Pokémon salvajes Ahora Mira y aprende, entrenador Listo Gracias al capturador Pude comunicar mi buena intención A estos Pokémon salvajes Formando un lazo temporal Entre nosotros Ahora si les llamo Me proveerán Ayuda Monkey Vareul ¿Pueden ayudarme a irse Para este bloqueo? Pokémon Ranger Gran juego No he llegado a jugarlo yo entero nunca Pero gran juego Mira Me gustaría pasarme el Pokémon Ranger Gracias por su ayuda Venga, sí, muy bien Chao Esto también podría hacerlo yo Que para algo tengo golpe rocket Así es que con los Rangers Trabajamos en armonía con el ambiente Solicitamos los poderes innatos De los Pokémon salvajes Para hacer el bien Y los dejamos ir cuando terminamos En eso nos diferenciamos De los entrenadores Asegúrate de respetar la naturaleza Y recuerda Siempre puedes llamar a un Ranger Cuando estés en problemas Vale, muchas gracias Los Pokémon Rangers que Tienen su saga de juegos ¿Eh? Pero nunca se han visto Bueno, sí que hay En algunos juegos de Pokémon Sí que han aparecido como Como entrenadores, ¿no? Igual que un montañero Pues sí que aparecía a veces Un Pokémon Ranger Pero sí que es verdad que no No le han dado mucha importancia En la En la línea En la línea principal De juegos de Pokémon Vale, vamos a Curar Aquí está el entrenador De los Team Mok Un crack Bueno No, realmente no Realmente no Y ahí tenemos una Guarda a la izquierda Para eso hace falta fuerza De momento no podemos ir por ahí Vale, pues Tenemos que volver A Pueblo Moki Y para ello Volvemos a la Ruta 1 ¿No? Era esta Efectivamente Ruta 1 Senda Raíz Pero Ojo porque aquí Por aquí podemos ir ahora Por aquí podemos ir ahora Que tenemos el golpe roca Y por aquí hay entrenadores Hay un corredor ahí Y aquí Bueno, repelente Sin más Repelente sin más Vamos a enfrentarnos A este Sí, ¿no? Yo a José Ángel de Primera Venga, vamos Venga, ¿qué pasa? Sal de mi camino Se raja Se raja, eh Se raja Atleta Brandon Te desafía Monkey Al 10 Mira, Monkey Aquí no es el momento De sacar a William Por ejemplo Aquí sí sería el momento De sacar a Cerviño Pero bueno Vamos a tirar con José Ángel Que yo creo que Podremos aguantarle bien Vamos con Asquaz Vale, de otro Asquaz cae Somos más rápidos Ha hecho fuego con energía Vale, pues Pues adiós, Monkey Adiós, Monkey Gracias por participar Vale, perfecto Experiencia Dame experiencia, eh Ahí está, ahí está Tonemi Vale, Tonemi es tipo veneno Y Tonemi He estado leveleando Con Tonemi Tonemi es pesadísimo Y te está metiendo El gas venenoso Todo el rato Y William es tipo acero Así que William Acaba con este de Tonemi Por favor Que es pesadísimo Volución Pero si es que Los salvajes igual Tenía un placaje Y me hacían gas venenoso Y metiendo gas venenoso Un ataque que no afecta Golpe crítico Me ha quitado dos PS Na, na, na Tonemi que te vas fuérisima Que te vas fuérisima Fuérisima, fuérisima Otro más y estás fuérisima Takaje Deja de hacerme críticos Por favor Vale Golpecabeza Y Tonemi Al carrer Qué grande William Vale Pues vencemos a Atleta Brandon Venga Atleta Brandon Chao Uno menos Uy Tenemos aquí un pescador Este va a tener a Fortop seguramente Otra super poción Bueno, bueno, bueno Perfecto Este señor Casi seguro va a tener a Fortop Fortop era tipo veneno Veneno agua Veneno agua Podemos ir con Cerviño a lo mejor No lo sé, no lo sé No lo sé Hola Nosotros somos un tipo de agua Que son los mejores No sé No he jugado todavía con ninguno En este juego Magikart Magikart Tornado Magikart tiene algo Tendrá placaje Salpicadura Tendrá placaje Bueno, no lo sé Pero vamos Si todos los tornados cae Salpicadura Pues nada A ver Magikart Gigarados Si stop Magikart no ¿Por qué se quedaba un PS? Pensaba que moría Pensaba que moría de otro Pensaba que lo había quitado más de la mitad de la vida Bueno, da igual Ataque rápido fuera Fortop Vale, efectivamente Tiene a Fortop Que es el La rana esta Tipo agua veneno Vamos con Tornado A ver lo que le quitamos Pero este Pinta de pesado Uff Madre mía lo que aguanta Picotazo venenoso No me envenenes Vale, no me envenena Vamos con William Hombre, con William Me evito que me envenene Eso seguro Eso seguro Y si me hace picotazo venenoso ahora Ni siquiera me va a afectar en este turno Vale Pues no me afecta Pues ya está Pues ya estaría ¿Puedo tirar debofete al lodo? Ofete al lodo es eficaz Ofete al lodo es super eficaz Tipo veneno Lo que pasa es que este Pokémon no es No tiene buen ataque Buen ataque especial Y este Fortop No tiene nada para hacerme Vamos a tirar de golpe a cabeza Y de dos Creo que cae Uff Incluso Ha estado cerca de caer de uno Con ese golpe crítico Vale, otro más Y Fortop Al carrer Vale, muy bien Muy bien, muy bien Sé que llevo más de media hora Pero Creo que Tampoco queda mucho por ver En este tramito De esta ruta uno ¿Necesito más Pokémon de agua? No, no No me aguantes tu vida No quiero el Pokémon ni nada Y por aquí ¿Hay que combatir contra esta? Las damas también podemos ser buenas entrenadoras Vale El sprite ese de De la dama Digamos Eso Eso sí se ha visto Pero Pero El sprite que había En el juego Digamos Era el de una vieja de pueblo ¿Eh? Eso sí que No No se ha visto Ni de coña En Para combatir Por eso me ha sorprendido Ataque rápido de Louten Ha tocado los huevos de Louten Porque pensaba que iba a ser yo más rápido Bueno, Cerviño sé que lo ha tocado Pero consigue vencer a Louten Sube de nivel Al once Y quiere aprender canto ¡Uy! ¡Uy! Quita el ruñedo ¡Uy! ¡Canto! ¡Uy, uy, 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 uy! Muy interesante eso, ¿eh? Muy, muy interesante eso Voy a dejar a Cerviño Para que se lleve la experiencia Es un Chimun Es el último Pokémon de esta señora Vamos con William Sí, vamos con William Que además tiene Golpe Rocas Vamos a probar ese Golpe Rocas Con suerte le bajamos la defensa Y Reventamos al Chimun Placaje Me quita un PS, ¿verdad? Dos Es que tiene buen nivel Es que tiene nivel once, tío Es que Es que ojo los niveles Porque el juego este Estoy viendo que Se viene arriba con los niveles, ¿eh? Estoy viendo que se viene arriba con los niveles Vale, sube la defensa especial Golpe Rocas Ahí está ese Golpe Rocas Perfecto Lo quita más de la mitad de la vida Le baja la defensa No hace falta porque lo había quitado más de la mitad de la vida Pero está bien Está bien saber que ese Golpe Rocas Va a bajar defensas Hace carga Me da absolutamente igual Golpe Rocas Que re Venga, Chimun Chao Ahí está Ahí está, perfecto Y Cerviño Que se va a llevar experiencia También lo va a hacer William Ninguno suba de nivel Y vencemos a Pocaexperta Gertrudis ¿Queda algún combate más por aquí? Pues sí que queda Pues chicos Entonces sí vamos a dejar esto aquí Porque creo que el pescador Esto también habrá que combatirlo Así que bueno Espero que os haya gustado Este episodio De Pokémon Uranium Nuzlocke Y nos vemos Quizá mañana Con más Chao Chimun 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 ¡Gracias!